Era algo que ya tenía en mi cabeza y siempre como darle las gracias a mis padres que son las personas que lucharon por mí desde pequeños, entonces por eso fue la dedicatoria de ellos. Yo pienso que va a ser decisión del técnico, pero esperemos que sí y seguir haciendo el mismo trabajo ayudando al equipo para sacar buenos resultados. Un mensaje a todos los fans, más que todos a los hispanos, que estén muy pendientes a la radio, a la TV y que vengan al estadio y apoyar al equipo.